¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karek, estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Minecraft. Chicos, regresamos porque mire que el anterior video les encanta muchísimo y como saben, soy la peor persona jugando este juego. Como saben, no tengo casa, así que me estoy cubriendo de la lluvia bajo este árbol que por cierto ya me caí. Como les digo, soy la peor. Como saben, no tengo casa, voy a buscar alguna casa donde refugiarme que no tengo nada más que un pedazo de tierra porque el otro día me mataron. ¿Se acuerdan? Me mataron, así que voy a ir a buscar en donde refugiarme. Pero, pero, les quiero decir que si quieren que siga subiendo Minecraft este juego al canal, me dejen muchos likes y compartan este video con todos sus amigos. Para que sigan viendo mis aventuras en este mundo donde saben que soy muy noob porque soy nueva. Así que bueno, vamos. Que el agua se mira súper bonita chicos, miren que cool. A ver, vámonos. Oh, miren, por aquí han dado alguien. Aquí hay unas antorchas. Vamos a poner esto por aquí. Quiere decir que por aquí ha de vivir alguien cerca. Ah, allá está una casita chicos, qué bonito. A ver, a ver, a ver, vamos, vamos. Uy, 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 uy. ¿Es la Ulié? ¿What? Vamos a tocarle la puerta. Eh, ¿quién es? Ábreme la puerta, llegó el cobrador. Eh, no, no hay nadie aquí. Eh, vengo a cobrarle una televisión que nunca apagó señora. Ah, ¿Carola? ¡Oli! Pero, pero, ¿qué haces aquí? Pásale, pásale, corre. Que está llorando mucho. Lau, ¿tú tienes mucho jugando Minecraft? Eh, sí, sí, más o menos. Pues yo no soy nueva y no tengo casa, Lau. Y me estoy mojando toda. Mira, ¿qué te parece compartir cama conmigo? Yo siempre uso dos camas y casualmente me encontré dos camas verdes. Oye, pero tú sabes que mi color, bueno, no mi color favorito, pero uno de mis colores es el verde. ¿Sabías que iba a venir? No, no sabía. Los chicos me habían dicho que era muy pésimo jugando Minecraft y que te ayudara. ¿En serio? Sí. Pues, tienen razón. Tienen razón, la verdad. ¡Qué bonito! ¡Uh! ¿Puedo comer pizza? ¡Uy! ¿Qué? ¿Pero qué he hecho? Bájate de la pizza, bájate de la pizza. ¿Que me puedo sentar en la pizza? ¿What? No te sientes en la pizza. Ya no se puede comer esa pizza. ¡Ay, Dios mío! ¿Tienes hambre? Sí, mucha hambre, pero... Te voy a dar algo de comida de mi refri. Sí, sí, sí. Pero mira, 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 mira. Tienes mucha ropa de diamante. Solo es decoración del armario. Está vacío. ¡Ah, ah! No, mira. Yo pensé que eras pro aquí en Minecraft y tenías muchas cosas de diamante. No, ok, si te fijas, todo está vacío. Es decorativo. ¡Uy! ¡Qué bonito ver tu casa! Oye, el agua esta silla no sirve, ¿eh? Sí sirve. Es que me la encontré en la basura y se está haciendo de noche. ¿Qué te parece si dormimos? Pero que está todo oxidado. Oye, pero también, también está goteando tu casa. Estoy viendo que cae mucha agua. ¿Cómo que está goteando mi casa? Pues que yo me estoy viendo aquí adentro. Siéntate y mírate en tercera persona y... Y se miraba. ¿Cómo que estaba cayendo agua? Es cierto, tengo goteras en mi casa. La casa de la U no sirve. No, no, yo creo que mejor me voy a dormir afuera. Creo que nos mojamos menos afuera. Pero que ya es de noche y te van a salir los creepers. ¿Qué? ¿Creepers? ¿Qué? Ah, los creepers son los que me mataron la última vez que jugué Minecraft. No, mejor no, mejor no. Ok, vamos a dormir juntas. Y sirve que para la otra si mueres vas a aparecer aquí en mi casa. ¿En serio? Sí. Pero es imposible que Carola muera. Carola no puede morir. ¿Qué es esto que está aquí? Esas tumbas que tú ves ahí, adivina de quién son. De tus novios. No, de las personas que me habían visitado antes. Ay, no, tú me estás asustando, ¿verdad? ¿No quieres que me vaya? Si quieres que me vaya, me voy, pero no me asustes de esa manera. ¿Por qué me dices eso? No, te lo digo en serio. Aquí está Rufino, aquí está Mari Carmen y aquí está Lupita. No, ¿y por qué? ¿Por qué murieron? Dime. Pues déjame decirte que no sabían nadar y los invité aquí a echarse un clavado. ¿Y esa es tu mascota? Sí, es mi mascota. Es muy bonita eso, un pulpo. ¡Qué horror! No, yo no me atrevo a entrar ahí. Sí sabes nadar, ¿verdad? No, no, no sé nadar yo. Yo no sé nadar. Yo mejor me quedo por aquí sentada. Ay, que no puedo salir. Pero, pues deberías aprender a nadar, ¿eh? No, yo lo que debería aprender es a crearme una casa, Lau. ¿Por qué? Porque como no tengo casa, yo no me gustaría vivir mucho tiempo aquí contigo. Bueno, si es que me invitas, ¿verdad? Ya estoy diciendo que voy a vivir contigo. Oh, claro que puedo vivir aquí conmigo. Chicos. Mira, está muy bonita. Chicos, dejen muchos likes si quieren que viva con Lau en lo que me construyo una casa porque no tengo donde dormir. ¿No se te ha hecho raro que no tengas cama? Oh, ¿baño? ¿Baño? ¿Es cierto? ¿Quieres saber dónde está mi baño? Sí, muéstramelo. Ven, sígueme, sígueme. ¿Dónde es que hace popis tú? Acá. Está aparte porque, pues, uff, apesta. A ver. Oye, Lau. Sí. Pero si te dan ganas de ducharte o hacer pipí en la noche. ¿A mí me ducho yo? ¿Te sales con los monstruos? No salgo. Toda la noche no salgo. ¿Y en dónde haces pipí entonces? Y tus necesidades en medianoche si tienes ganas. Pues aquí me quedo. Si se me hace muy noche, aquí me paso toda la noche. Ay, no. Pero es que tengo que hacerme rápido mi casa porque esto es una locura. Yo no puedo vivir así contigo. Pero ¿por qué no? Que no pasa nada. Incluso podríamos sentarnos aquí y a pasar la tarde. Bueno, pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención? ¿Qué te llama la atención? Eso que está en el fondo del agua. Del agua, porque hay una luz allá adentro. ¿Anda un zombi? Sí, sí. Hay muchos ahogados. Mira, voy a dejar estas cosas en el cofre para explorar contigo el mundo. ¿Qué te parece? Sí, 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 sí. Porque yo no sé de esto. Pero ¿cómo es que anda un zombi? ¿Es un zombibuso? Sí, que ahora se pusieron de moda ese tipo de zombis. Son los zombis ahogados. No, 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 que nadan, que nadan, que nadan, no, 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 no. ¿Dónde estás el agua? Ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame a ir a explorar. Quiero ir, quiero verlo. A ver. Mira, quiero un corte. ¡Quiero un corte! ¿Queron un corte? ¿Una cabezona se sale? ¿Se sale del agua? ¿Uno día? No, no se sale. Ahí se quedan, ahí se quedan. ¡No inventes! A ver, ¿le puedo pegar un zape? Sí. Toma, toma. Acércate, acércate. No queda un poco, no lo puedo meter al agua. ¡Burras cabezones! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Oh, my God! ¡No me puedo salir! ¡Qué miedo! No, no me quitaron vida, pero que yo sentí que me golpearon, eh. Sí, es que te empujan para ahogarte, mira. ¿En serio? A ver, a ver, a ver. Quiero ver qué es lo que hacen. ¡Ah! ¡Qué horror! A ver, a ver, a ver. Sí, te voy a matar, los voy a matar, ¿sabes? Lo voy a matar, lo voy a matar. No tienes arma, ¿cómo lo vas a matar? ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! No, ¿a dónde vas, cobarde? ¿A dónde vas? ¿Qué está yendo? ¿Qué está huyendo? ¿Lo maté? No, no, no. No, y sigue vivo. ¿No mueren, Lau? ¿No mueren? Sí, pero pues lo estábamos atacando a la mano limpia, sin armas. ¡Oh, sí! Lo maté, lo maté, maté uno, eh. Maté al otro, maté al otro, maté al otro, maté al otro, sácalo, sácalo del agua. ¡Que lo maté, que lo maté! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Sácalo del agua, sácalo del agua! ¡Ay, lo maté! ¡Uh! Tengo carne sabía. Voy a comerme la carne de mi enemigo. No me la puedo comer, ¿por qué no me la puedo comer? ¿Por qué no me la puedo comer? ¿Por qué no tienes hambre? ¡Pambajando los muslitos! ¡Los muslitos! ¡Es cierto! Ustedes saben que soy bien enough en este juego, chicos, porque soy nueva. Yo creo que le voy a empezar a cortar los árboles a Lau, chicos. No, mis arbolitos no, ¿qué te han hecho? Pero es que no tengo nada, Lau, no tengo espadas ni nada. Mira, ¿quieres saber por qué murió el primero? ¿Por qué? Porque metaron un árbol. ¡No! Porque metaron un árbol. No te entendía. Mira, parte de mis enemigos, mira. ¡No! ¡Al agua con los zombies! ¡Al agua con los zombies! ¡No! ¡Que te mato! ¡Cuidado que te mato! Ahora sí tengo hambre. Me voy a comer la carne del zombie. ¡Uy! A ti sí te hizo daño. ¡Sí! ¿Qué estás comiendo? ¿Te di bayas o carne hace rato? Carne. Ay, yo estoy comiendo bayas. Tengo mi propio cultivo aquí. ¡Ape! Muéstrame. Aquí tengo un cultivo de bayas. ¡Ah! ¡Qué bonito! Dame, dame, dame una. ¿Quieres bayas? Sí, 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 sí. Toma, toma, toma. ¿Y qué son bayas? Es una comida del bosque. Ok. A ver. Antes de vivir aquí, estaba como por allá, por aquel bosque y ahí fue donde me las encontré. Y Lau, ¿esta es tu casa o es por mientras te construyes una nueva? Es mientras me construye una nueva porque yo no tenía planeado usar mods y al momento de querer usar mis mods para tener mis muebles bien bonitos, ¿qué crees? ¿Qué? No me dejó, así que estoy pensando en crearme otro mundo y empezar otra vez de cero. ¡Sí, chicos! Venga, Lau, venga. Y así los dos poder vivir juntas, ¿qué te parece? Sí, chicos, si quieren que Lau y yo vivamos juntas en un mundo, dejen muchos likes. ¿Lau? 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 Dejen muchos likes y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. Adiós. Adiós.